Narco y gobierno se apodera del alcaldía de Santo Domingo Norte. Quebrantó la voluntad popular, por ahora. Una acusación bastante delicada, grave, por qué no, de el actual alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, quien perdió la reelección en ese importante municipio, quien acusa al gobierno y al narcotráfico de apoderarse del municipio y de manera indirecta, pero muy explícitamente, acusa a la hoy ganadora alcaldesa Betty Jerónimo y a su esposo Francisco Fernández de tener vínculos con el narcotráfico. No mencionó los nombres de Betty y de Francisco Fernández, quien dicho sea de paso reaccionó ya a estas graves acusaciones, pero como era de esperarse, se refería de manera abierta y directa a ambos, a esta pareja de esposos, la candidata, hoy ganadora, Betty Jerónimo, quien es diputada por el Partido Revolucionario Moderno que corrió por la candidatura a la alcaldía por este municipio y Francisco Fernández, quien fue alcalde en el año 2012 al 2016, ese cuatrenio fue alcalde, luego perdió y ahora luchan como pareja política, Betty como diputada y él detrás también apoyando al presidente Luisa Binader. Hay que ver todo esto como un efecto bastante nocivo. Hay mucha gente que en la Fuerza del Pueblo, en el PLD, está utilizando cualquier tipo de argumentos. Parecería que, y quiero empezar por ahí, a Carlos Guzmán, se le olvida cuál fue la fórmula que utilizó Leónel Danilo en el PLD, en la Fuerza del Pueblo, cómo es que se compra la voluntad popular. No puede ser que se justifique. No podemos seguir manteniendo un sistema democrático que utiliza los recursos del Estado para comprar la voluntad popular, para movilizar el voto, la denominada logística. Nosotros nos lanzamos precisamente a las calles este domingo y visitamos gran parte del territorio del Distrito Nacional, barrios en Santo Domingo Este, Norte Este, en Cristo Rey, en Sánchez La Felo, Cachorro, en Herrera, los Alcarrizos, en la 1, la 2 y la 3 del Distrito Nacional, las circuncriciones, más varios pintas. Entrevistamos a la gente, contactamos la entrega de pica pollo, el pago a los motoconchos, la compra de votos, la de cédula. Hicimos una cobertura a 360, pero no vamos a llamarnos engaños. Aquí el grave problema que tenemos es que este sistema empezó con Balaguer, lo profundizó Lionel, lo perfeccionó Danilo y ahora lo utiliza el PRM. Así de claro, ahora pasar del impacto que tiene el uso de los recursos del Estado por parte de todos los políticos para garantizar su permanencia en el poder cuando tienen control del presupuesto nacional, a usted hacer una acusación tan delicada como que el narco fue quien le ganó la candidatura a Carlos Guzmán, siendo él un actual alcalde, un alcalde saliente. A veces, sin que sea mucho pedir, yo no voy a aspirar a que nuestros políticos sean estadistas, tengan conciencia de Estado, a que piensen más con la razón y con la lógica y tengan la consecuente y obligada inteligencia emocional para saber que usted va a una contienda a ganar o a perder. Poder quizás es pedirle demasiado a muchos de todos los partidos, del PLD, del PRM, de la Fuerza del Pueblo, de lo minoritario, del Partido Reformista, porque esto es una cultura política que tiene un mismo ADN. Yo no sé si usted coincide conmigo, pero mire, es difícil encontrar diferencias entre un político tradicional del PRM y uno del PLD, más allá de la estrella, del hacho, del morado, del blanco y del verde, y de todos los colores, piensan igual, actúan igual, hacen campaña de la misma manera. Pero Carlos Guzmán tiene que saber que Betty Jerónimo es una diputada, además de ser una dama, de ser una política de su propia demarcación, tiene un esposo. Y si usted no tiene pruebas para decir que esa familia ganó la candidatura financiada por el narcotráfico, es un tema del que se tienen que esperar consecuencias. Si yo fuera Francisco Fernández o estuviera en el entorno familiar directo, yo sometiera a Carlos Guzmán. Sometido. Lo que pasa es que aquí, de manera alegre, todo el mundo acusa de todo a cualquiera. Hay narcotráfico en la política, pero un montón. Hay casos de narcos vinculados al PRM, lo sabemos, pero está Gutiérrez en Estados Unidos y estamos esperando que se conozca todos los nombres de senadores, diputados, ministros y funcionarios de este gobierno al que Gutiérrez le dio dinero. Pero no es que usted va a comenzar a decir le dio a fulano, le dio a sultano, le dio. No, porque eso no es alegre. No es tan fácil. Lo que debe hacerse de manera responsable es pedirle a Estados Unidos que publique el listado. Quien debería compartir la información para no aspirar a que eso lo haga el gobierno, el presidente o el partido de gobierno. Es el propio Estados Unidos, pero así como el PRM, que es lo peor, tiene a Gutiérrez y tiene a Yamir y tiene a tantos otros presuntos narcotraficantes. Señores, pero y Quirino. Quirino todavía está esperando que Lionel le pague el dinero que él le dio para financiar a Funglode. Y estamos esperando que se confirme a través de quién le dio Quirino ese dinero. ¿Cuánto fue que le dio? Porque usted no le puede creer a Quirino que nada más fueron 10 millones. 20 millones, 200 millones. Después que un narco condenado en Estados Unidos dice que le dio dinero a un expresidente. Hay que investigar a todo el mundo. Pero y César el abusador con los vínculos de Danilo. Lo grave aquí es que tenemos narcos confesos, condenados, presos. Diciendo como César el abusador que financió al gobierno de Danilo. Usted tiene narco como Quirino diciendo y confesando que financió a Lionel. Y tiene narcos confesos apresados que han revelado y dado a conocer que han financiado al partido de gobierno del presidente Luis Abinader. Entonces eso es demasiado grave, pero no podemos seguir con el relajo de saberlo y no conocer a ciencia cierta y no someter a la acción de la justicia. No basta con destituir. Hay que destituir y hay que someter a los de hoy y a los de ayer. Pero cuando usted hace una acusación como esta, entonces usted dice, pero bueno acá, ¿qué hay de cierto en eso? Porque hasta donde nosotros sepamos, Betty Jerónimo es una bailarina y es muy diferente ser una ex bailarina que no tiene nada de pecado que se haya superado como mujer y gana una diputación y gana una alcaldía. A usted entonces descalificar todo y decir que eso es el dinero del narco y que ganó por el narco. Que dicho sea de paso, Betty Jerónimo es licenciada ya en relaciones internacionales y tiene un máster en gestión pública en el área de la municipalidad. Entonces. Es un ejemplo de superación. Francisco Fernández viene del hipolitismo, viene del perreísmo, fue alcalde. Es un empresario. Yo no sé qué tan serio sea o no esa familia. No me toca a mí ahora porque no lo conozco más allá del ejercicio, de la investigación que hago. Pero nosotros no podemos ahora hacernos los sordos, los ciegos y los mudos. Así como es grave saber que hay narcos que han confesado, que han financiado a los tres partidos, fuerza del pueblo, PLD y PRM. Igual o más grave es ver a un alcalde que recién pierde el proceso electoral haciendo una acusación de esta índole. Es decir, y no. ¿Y qué va a pasar? Entonces, Carlos Bumán va a hacer esa acusación y ya. Y no pasó nada. Nosotros tenemos que comenzar a predicar con el ejemplo la barrida que ha dado el PRM. En más de un 70 por ciento deja mal parado a Lionel, deja muy mal parado a la fuerza del pueblo. Grave, con herido de gravedad al PLD. Pero los PLDistas y los fuerzas pueblistas tienen que saber que si el pataleo va a ser, si ustedes quieren hacer un mea culpa, siéntense primero y reflexionen. ¿Qué pasó que sus candidatos no ganaron? ¿Cuál es la evaluación crítica que va a hacer Lionel con la fuerza del pueblo? ¿Fue favorable la alianza entre fuerza del pueblo y el PLD? Los números dicen que no. Lionel había hecho unas proyecciones de números, de estadísticas, de victorias que están muy lejanas a la realidad. Queda en un lejano tercer lugar. Cuando Lionel se ha posicionado en el político líder con la fuerza del pueblo en la oposición, un Danilo Medina disminuido, pierde terreno. Y todo ese terreno que pierde el PLD y que pierde Lionel, lo gana el PRM. Ustedes tienen que sentarse a hacer un ejercicio crítico de la derrota para que puedan reinventarse. Llevaron los candidatos adecuados. Se sentaron a revisar cómo lo ve la sociedad después de 20 años de poder. No, sigue Danilo presidiendo el PLD. Sigue Lionel con la verdad absoluta en la fuerza del pueblo. Siguen ustedes entendiendo que la sociedad no le está cobrando, que la sensación de corrupción, la percepción de corrupción solo existe en el PRM y en la persecución que Jenny Berenice tiene. Wilson Camacho tiene, pero que la procuradora, que eso es un arma política del PRM. Pero todo lo que pedimos, que se metan presos a los corruptos, no somos PRMistas. Usted no puede entender que un país entero es PRMistas porque no lo somos. Porque la mayoría de la gente que hoy está pidiendo que se condena la corrupción los apoyó a ustedes en un momento determinado a lo largo de los 20 años. Y creímos en Lionel y creímos en Danilo hasta que nos defraudó. Ahora, el PRM, por el otro lado, tiene que saber que esta victoria se ha apoyado en muchos rostros de alcaldes y alcaldesas, candidatos que dirigieron y que fueron parte de la corrupción de Lionel, de la corrupción de los gobiernos de Danilo y que hoy lo juramentaron en el PRM y lo llevaron en la boleta del PRM. Y ese no es un nuevo liderazgo político. Ganaron electoralmente, sí, pero el PRM tiene que sentarse a revisar dónde están sus perfiles, los nuevos perfiles, como Betty Jerónimo, que no viene del PRD, que no viene del PLD, que no viene de la FUPU. Digo, Astacio, que es un nuevo actor en Santo Domingo Este, pero Francisco Peña no es en Santo Domingo Oeste la mejor cara de la moneda. Entonces, aquí el PRM, que está celebrando su victoria aplastante, tiene que tener la humildad de saber que utilizó muchos recursos económicos, financieros, públicos, que utilizó el poder y que eso es cuestionable y que eso se cuestionó ayer y que se va a cuestionar hoy. Pero de la misma manera que la sociedad tiene que revisar cómo es que está funcionando este mecanismo de la repartición de recursos, de la compra de votos, de cédula, de la abstención, señores. Aquí hubo una abstención de más de 70 por ciento, 70 por ciento de cada millón de votantes. Solo votaron 300 mil, 700 mil personas de cada millón. Se quedó en su casa y no votó y vamos a tener elecciones más y otra vez. Cuál es el costo de esas elecciones? Por qué no unificar esas elecciones congresuales, municipales y presidenciales? Como siempre lo ha sido para ahorrarnos dinero, tiempo y trauma y una campaña más corta. Ahora vamos a ver cómo Carlos Guzmán acusa a la pareja de Francisco Fernández y a la ganadora en Santo Domingo Norte, a la alcaldesa ganadora Betty Jerónimo y no va a pasar nada. Entonces nosotros tenemos que revisarnos. Francisco Fernández reacciona y dice que esas son acusaciones que no la va a permitir que ellos han apoyado históricamente al presidente Luis Abinader, que son empresarios y que no es verdad que hubo ninguna incursión del narco y del gobierno, que la gente habló y que Betty sacó un 56 por ciento, dice su esposo, el político Francisco Fernández, ex alcalde, y que eran los números que le daban todas las encuestas. Yo quiero que usted me diga qué pieza de estas acusaciones de Carlos Guzmán. Cómo esto puede llegar a extremos de hacer acusaciones de narcotraficantes? ¿Qué debería pasar si usted fuera Betty Jerónimo y Francisco Fernández? ¿Qué hiciera con esta acusación de Carlos Guzmán? ¿Qué piensa usted del resultado electoral a nivel nacional? El PRM, el presidente Luis Abinader con todos sus candidatos barrieron y dice Leonel y Danilo que fue con el uso y el abuso de los recursos de Estado. ¿No le habrán dado un poco de su propia medicina? ¿No es lo mismo que hizo Leonel y Danilo cuando estaban en el gobierno? ¿Pretendían que el PRM no le hiciera lo mismo? Es verdad, son argumentos válidos. No vamos a hacer de la vista gorda nosotros y vamos ahora a pensar que todo está bien con un 70 por ciento de abstención. Demasiadas cosas que analizar, demasiadas que reflexionar. Pero ahora le toca a usted. Como siempre le digo, leo sus comentarios. Bendiciones. Bendiciones.